Ya fueron reveladas las cosas que darán en la BCX 2022, recordemos que esto es para inicios de noviembre y que tienen que tener en cuenta que todo esto se dará por Twitch para poder reclamarlo, no será por YouTube. Así que vamos allá de una vez. Primero que nada, por lo que entendí, se realizarían algunos tipos de actividades dentro del stream. No sé cómo se dará la dinámica exactamente, pero según se ve, los que estén presentes o ganen, me parece obtendrán estos títulos que ven en pantalla. Aparte de que se verá también el tema de la nueva arma ahí mismo. Pero vamos con lo que todos esperamos, los viewership rewards. Este año no tendremos metadevs, pero a cambio nos dieron emojis de las metadevs. Aparte de eso, también tenemos armas, marcos de carga, un compañero que me hace recordar muchísimo a Master Hunt de Super Smash Bros., pero con otra skin obviamente, emote con el elefantito, la batería y colores B2 y B3. Son bastantes cosas, me esperaba muchísimo menos, pero al parecer quieren darnos muchas cosas esta vez. ¿Qué les parecen esas rewards? ¿Les gustan? Coméntame cuál te gusta más y si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete, activa la campanita y recuerda que puedes unirte como miembro del canal para apoyar el contenido que hacemos aquí. Recuerden que al rato estaré por Facebook en directo, así que nos vemos allá, cuídense mucho, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!